¿Perteneces a un pueblo indígena? ¿Sabías que el Estado de Chile está obligado a consultar cada vez que una medida legislativa o administrativa pueda afectarles directamente? Esta obligación se basa en la ratificación que Chile realiza el año 2008 del Convenio Internacional 169 de la OIT que establece derechos para los pueblos indígenas y obligaciones que el Estado debe cumplir. Entre una de las obligaciones más importantes del Estado es garantizar la participación y consulta de los pueblos indígenas cuando se ven afectados sus derechos. El Ministerio de Salud, cumpliendo esta obligación, ha realizado un proceso de participación y consulta a los pueblos indígenas. El año 2014 se realizó un proceso participativo con organizaciones indígenas y especialistas en medicina aymara para la elaboración de una propuesta de reglamento sobre el derecho de las personas pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de salud con pertinencia cultural. Esta propuesta de reglamento de salud se sometió a consulta con los pueblos indígenas entre los años 2015 y 2016 donde se conocieron los contenidos de la propuesta de reglamento, se generaron diálogos, se recogieron aportes y establecieron acuerdos. Para más información, llamar al Programa de Salud y Pueblos Indígenas a los teléfonos 58 256 39 11 y 58 220 41 52. Es un mensaje de la Ceremi de Salud de Arica y Parinacota, Gobierno de Chile.